Este es Bob Carey, 56 años. Fotógrafo. Hace un tiempo Bob se retrató desnudo con un tutu rosa como parte de un trabajo para una compañía de ballet. Cuando su mujer, Linda, a la que acababan de diagnosticar un cáncer de mama, vio esa imagen, se rió. Y se rió en un momento en el que reírse era lo último que esperaba hacer. Entonces Bob se dio cuenta que lo que en un principio parecía un proyecto artístico se podía convertir en algo más. Ahora Bob se fotografía por medio mundo vestido con un tutu rosa, para que miles de personas en su misma situación no pierdan la sonrisa. Bob sabe que una sonrisa no cura el cáncer, pero también sabe que puede ayudar a aliviarlo. Lo han llamado The Tutu Project. ¡Qué gran nombre! En Vueling renovamos nuestra flota de aviones. Y como sabéis, tenemos la costumbre de poner nombres de pasajeros a nuestros aviones. Esta vez hemos decidido poner nombres de héroes. Ayúdanos a encontrar el resto.